La reina Leticia ha sacado su lado más cercano con los asistentes al evento y es que han sido varios los gestos que han llamado la atención de esta espontaneidad de la reina Leticia. Un momento que no sería el primero, debido a que al reina en los últimos años ha mostrado esta parte más natural de ella misma, siendo más natural que en otras épocas. En este caso este espontáneo momento se ha salido del típico posado serio y formal que está regido por el protocolo sino todo lo contrario, sino que la reina Leticia ha accedido a hacer un selfie con ciertas jugadoras y que además el rey Felipe VI tampoco ha querido perdérselo y ha salido también en la imagen. Aunque esta no es la primera vez que la reina Leticia saca su lado más natural, sino que ella por lo que hemos visto en las últimas ocasiones es muy dada a hacerse un selfie con la gente que le rodea e incluida con su propia familia para participar de un recuerdo muy especial. Así, uno de los selfie más recordados que se ha hecho al reina Leticia fue en la graduación de su hija la princesa Leonor y que quiso inmortalizar este momento con una foto familiar de los Cassie. En este caso fue la propia reina Leticia la que ha decidido sacar su móvil para hacerse un selfie junto a su familia e inmortalizar ese momento. Una imagen que como se hizo con el teléfono personal de la reina nunca ha visto la luz, pero los fotógrafos que se encontraban allí sí que pudieron captar desde fuera esta imagen. La reina Leticia no es la primera vez que tiene un acto espontáneo con la gente que asiste a los actos oficiales para verles y darles su apoyo. Y es que desde hace unos años al reina Leticia cada vez se ha acercado más a los españoles y ha protagonizado varios momentos que han quedado inmortalizados y que además han dado la vuelta en todos los medios debido al cariño y la cercanía.